Ciudadanos afectados por el incendio del viernes pasado en el parque San Antonio han emprendido durante estos días jornadas de limpieza de los residuos que dejó la conflagración. Luego de estas labores de remoción, hay elementos los cuales necesitan ser evacuados en la zona, por eso hacen la solicitud a la empresa de aseo para que les ayuden con la recolección. Que usted como empresa le compete colaborarnos a nosotros. Usted estuvo allá en la reunión con el alcalde, supuestamente todas esas empresas nos iban a colaborar. ¿Por qué ahora se nos están echando para atrás? ¿Qué es lo que pasa? Todos nos quieren hacer la guerra. ¿Qué está pasando con nosotros? Somos seres humanos. ¿Cómo vamos a dejar esa basura ahí sabiendo de qué? ¿Cuánto estamos pagando cada dueño del local? ¿Cuánto nos está llegando mensualidad del aseo? Treinta y pico mil de pesos, cuarenta mil pesos y no alcanzamos a votar tres veces y extracto tres. Para eso la estamos pagando. Vótenla, por favor, vótenla. Si no, ahí se dejará esa basura ahí a ver qué van a hacer con ella. Además que si no quieren, háganlo como una donación con lo que estamos necesitados. Dejen de cuenta que estamos en una situación donde todo el mundo necesitamos que nos echan una manita de ayuda. Esa basura llega a llover, mire señor, se les va a armar un problema porque va a perjudicar los almacenes de frente y los demás almacenes. Y ustedes tienen que responder por esa cuestión. Como lo comentan en su intervención, ellos temen que llueva y estos residuos afecten a los demás comerciantes, se tapen las alcantarillas del desagüe y generen mayores molestias. Por eso esperan una respuesta positiva más aún en las condiciones difíciles que atraviesan. Por su parte, la empresa espera el aval del comité de riesgo para prestar el servicio de recolección, ya que las autoridades iniciaron la respectiva investigación y no autorizaron remover nada de la escena y quienes lo han hecho incurren en una falta. CDA, Ruta del Sol. Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso para brindar un mejor servicio. Contamos con personal calificado y competente. Revisión para vehículos pesados, livianos y motos. Atendemos de lunes a viernes de 7 a 7, jornada continua. Sábados de 8 a 4, domingos de 8 a 2 de la tarde. Estamos ubicados en la carrera 40, número 5 Norte 130, Agua Chica. Agende su cita a través de WhatsApp o en nuestra página web. También lo atendemos en nuestras instalaciones por orden de llegada. Evite sanciones, revise su vehículo y prevenga accidentes. CDA, Ruta del Sol. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.